Sonido Odyssey, San Luis Potosí, México Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave, there's only one thing that I know What's that? Baby, yo te extraño Maybe me that's my culpa I'm guilty cause I go away at life But say you want me to stay and I won't Salia, I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas, I'll arrive Believe me Digo WG, soy tu querido loyal Even when I get out, I come right back to the yard Ah, mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre, todavía soy amigo De ti, yo te amo That means I love you dearly And every time you go on, I'm always going to near me, Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple apples before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así, yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off naked I wanna see you love when you're nasty Loving your ass up I'm a dog with a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí, ay mami Miss me, miss you Yo Oh yeah, horns play M-N-S-A 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 Rock, rock It's loop-to Adios Amigo See ya See ya See ya See ya See ya See ya See ya